Buenas tardes, bienvenidos al Singular Hub, Anke. Bueno, muchas gracias por participar en este evento de presentación del Observatorio de ODS, a los que estáis presencialmente aquí compartiendo esta tarde con nosotros y también a todos los que nos siguen a través del streaming. Soy Javier Martín, soy el director de innovación abierta en Singular y me acompaña Anke, que es con quien hemos desarrollado este observatorio. Pues eso, buenas tardes. Mil, mil gracias por recibirnos aquí. Yo ya lo he dicho antes, esto es un lujo de tener estas instalaciones y que nos deis este espacio para hablar de estos retos que tenemos por delante y ahora mismo con nosotros en la vida. Así que, bueno, a ver qué podemos compartir, qué podemos haceros llegar para que todos nos pongamos manos a la obra. Fenomenal. Bueno, pues que os cuento el plan, qué es lo que tenemos por delante. Vamos a compartir, por un lado, las conclusiones del observatorio, que entiendo que es para lo que habéis venido. También tendremos dos ponentes, Jimmy y Javier, que nos van a compartir su visión sobre el tema. Os vamos a hablar un poco qué son los observatorios de Futurizable para que sepáis el contexto en el que se desarrolla todo esto. Tendremos un debate y esperamos también vuestras aportaciones, vuestra participación, tanto del público que está presencialmente hoy con nosotros como a través del streaming. Y también tenemos un invitado especial, tenemos a Taiti y Luis, si quieres venir por aquí, bueno, para que vieseis un poco ejemplos, porque en esto de los observatorios, en el observatorio han participado startups, han participado empresas y una de las empresas y de las startups especialmente que ha participado, pues Taiti, para que veáis un ejemplo del tipo de iniciativas que se están desarrollando. Cuéntanos un poco, Luis, qué es. Gracias, Javier. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Luis Balín, soy CEO de Taiti. Taiti, lo que hacemos en Taiti es ofrecer un servicio circular de consumo de agua sostenible en eventos. Empezamos por los eventos porque creíamos que era donde más botellas de plástico de un solo uso veíamos en el día a día, en eventos profesionales. Y con toda la pandemia hemos ido pivotando y reinventándonos un poco y con ello ofreciendo nuevas líneas de negocio en hoteles, en gimnasios, en coworking y también nuestro reto es poner este servicio circular en las ciudades. Hemos inventado una máquina circular vending que ya está en algún gimnasio también para dispensar botellas y poder devolverlas en el mismo lugar cuando acabas de hacer ejercicio y también nos servirá para ponerla en coworkings, etc. Así que nada, muchísimas gracias y encantado de participar. Muchas gracias Luis y bueno, vamos a continuar. Los participantes en el evento tienen todos una botella y espero que tenga mucho éxito esta startup. Entonces, ahora voy a presentar qué consiste un observatorio para que sepáis un poco el contexto de cómo hemos realizado este observatorio ODS. Si podéis pasar ahora, a ver si… Bueno, los observatorios de Futurizable llevamos realizándolos varios años en distintas temáticas. Este, bueno, pues es el último que hemos realizado y como sabéis, pues ha estado centrado en los ODS y hemos realizado en temas de InsurTech, de TravelTech, de diferentes tecnologías. Os comento un poco en qué consiste un observatorio, qué es lo que conlleva. Comenzamos haciendo un artículo introductorio para asentar las bases. En este caso, en el observatorio de ODS podéis leer un poco la visión al respecto de Anke. Posteriormente, hacemos entrevistas, hacemos encuestas, hacemos los think tanks en los que habéis participado algunos de vosotros y de lo que se trata es de a través de cada una de las actividades que se van realizando, por ejemplo, a través de un artículo, pues tenemos una visión muy particular. Pero en el momento en el que hacemos una encuesta o hacemos unas entrevistas, vamos ampliando esa visión para que cada vez podamos ir enriqueciéndola con la visión de más gente. Los think tanks es una visión más elaborada. Cuando haces una encuesta o una entrevista es una visión un poco particular, pero en el momento en el que pones a la gente a trabajar, les pones a debatir y a elaborar ese discurso, pues ya es algo mucho más elaborado. Todo ese trabajo que vamos realizando a lo largo de entre tres meses y seis meses es lo que recogemos en el documento del observatorio, que es lo que ya podéis descargar. Si os habéis inscrito en el evento habréis recibido un correo para poder descargar el documento de la publicación del observatorio y lo importante es lo que viene después. Cada observatorio tiene un reto a posteriori porque no queremos quedarnos solamente en la teoría, sino que queremos pasar a la práctica. De forma que habría el reto que ya os decimos, queremos colaborar con vosotros en proyectos relacionados con la sostenibilidad, con los ODS, sin duda, pues ya lo hemos estado hablando los ponentes, con Anke como colaboradora, pues que esto no se quede solo en buenas intenciones. Pero en todo caso también vamos a empezar a organizar más actividades, de hecho a finales de mes vamos a organizar un hackathon en el que con la Fundación Haz lo Posible, que tiene acceso a cientos de ONGs, vamos a proponer a las ONGs que nos planteen retos que podamos desarrollar tecnológicamente desde Singular. En Singular pues más de prácticamente 800 programadores con una capacidad tremenda para desarrollar tecnología que se ponen a disposición de las ONGs que tengan retos relacionados con el ODS 13 y el ODS 17, 13 relacionado con el tema de cambio climático, 17 con las sinergias necesarias o las colaboraciones necesarias para sacar adelante todas estas iniciativas. Bueno, pues esos son los observatorios de Futurizable, como os decía lo hemos hecho en distintos tipos de ámbitos, estamos en este punto, en el punto de lanzar este reto y estos son los contenidos y las actividades que hemos ido desarrollando hasta ahora. Podéis descargar, como os decía, todos los observatorios que hemos hecho hasta ahora, pero el importante al que habéis venido y el que os interesa especialmente hoy es el Observatorio ODS-TECH que tiene un doble enfoque, por un lado el enfoque de cómo la tecnología puede contribuir a la consecución de los ODS y de ahí la puesta en marcha del hackatón y todo lo demás que hemos estado comentando y el siguiente enfoque es cómo las empresas pueden beneficiarse más allá de la imagen, que es lo que desde luego no queremos que se quede en eso, sino cómo realmente pueden beneficiarse en la práctica de apostar por la sostenibilidad, tanto desde el punto de vista de las personas, desde el medio ambiente, de la sociedad, de eso precisamente es lo que nos van a hablar los ponentes, Jimmy y Javier, y en todo caso, para no restar el que nos lo pueda contar, Anke, cuéntanos las conclusiones del Observatorio ODS, ya que has sido tú la principal protagonista. Adelante, Anke. Muy bien, pues ya te cedo el escenario. Pues nada, muchas gracias. El mando. Todo tuyo. Tengo el poder. Let's go. Pues nada, muchísimas gracias otra vez. Mil gracias. Estoy todo el rato dando gracias, gracias. Y de hecho las conclusiones también, lo último de un documento son las conclusiones, pero también las conclusiones son los agradecimientos, lo primero. Cuando empezamos esto, yo tenía una visión, como ya sabéis, quizá os pasa, a veces crees que lo sabes todo, hasta que se abre la puerta y dices, ¡uh! ¿Cuánto me queda por descubrir? Y esto fue lo que pasó aquí, ¿no? Y principalmente fue gracias a esa oportunidad de explorar esas sinergias que yo ya estaba vislumbrando entre ODS y tecnologías, pero sobre todo también el compromiso de todas las personas que se han ido acercando a este observatorio que nos han ayudado a darle forma. Así que esto es lo que nos ha quedado al final y quiero insistir en tres patas fundamentales, quizá para mí, ¿no? Que son los grandes rasgos que ahora mismo puedo destacar y luego yo sé que Jimmy tiene mucho conocimiento y Javier ya nos ha adelantado algo en la comida que nos va a contar y creo que con eso os vais a llevar, bueno, mucho brain food, ¿no? Muchas cosas para pensar y para empezar a dar pasos porque todos los que estáis y todos los que estáis viéndonos, aquí no se ve a nadie sin deberes, ¿vale? Estáis preparados, ¿no? Son deberes voluntarios, pero hay que ponerse manos a la obra. Si no, esto no sale. Y yo, principalmente, mi idea es compartir esas conclusiones, como digo yo, siempre desde esta visión más optimista, ¿no? Yo necesito noticias buenas para que podamos salir para adelante. Y la primera gran sinergia que hay para mí entre los ODS y las nuevas tecnologías, pues es esto, ¿no? Esta es una imagen que ha elegido uno de los chicos de Singular para ilustrar uno de los capítulos y son esos contrastes que estamos viviendo ahora mismo. Tenemos los retos más importantes que hemos tenido nunca como humanidad, pero curiosamente también tenemos muchas soluciones y esas soluciones son las que nos aportan las nuevas tecnologías. Y vamos diseminando soluciones, bueno, por todos lados, donde vamos encontrando retos. Este, además, va muy relacionado con el otro punto, ODS y nuevas tecnologías. Tenemos que tener en cuenta siempre que esos retos que tenemos se pueden convertir al mismo tiempo en un propósito, ¿no? Debemos empezar a tomar los ODS como un propósito al que entregar nuestra energía de alguna manera, nuestro compromiso, ¿qué podemos hacer? A mí me encantan los ODS, por un lado, porque son ese lenguaje universal que podemos empezar a hablar todos y encontrarnos y buscar soluciones entre todos. Y también ir creciendo y buscar mejores soluciones, pero al mismo tiempo también reúne lo más urgente, quizá, de alguna manera, ¿no? Que tenemos ahora mismo delante de nosotros. El desarrollo sostenible siempre tiene esas tres patas que digo, la sostenibilidad económica, hablamos sobre todo, ¿no? En el negocio, de que nos vaya bien, que podamos mantener ese negocio a largo plazo. La sostenibilidad social, que todo el mundo esté bien y se beneficie de esa prosperidad económica que se está generando. Y, por último, la sostenibilidad medioambiental, que nada de lo que hagamos haga más daño del que ya hemos estado haciendo al planeta. Entonces, ese propósito necesita realizarse a través de nuestras acciones y a través de herramientas. Y las nuevas tecnologías dan esas herramientas para ayudarnos a hacerlo mejor, más rápido, incluso exponencialmente. Son palabras que han aparecido también a lo largo del observatorio. Y un pequeño clic me vino con Javier, Javier Ollete, que está aquí. Tiene un proyecto alrededor del ODS6. Y es... Nada de esto sería posible sin estas nuevas tecnologías. De repente, él, claro, lo que me contó era el 5G, claro, y de repente dices, ostras, claro, si combinas el 5G con lo otro, y no sé cuántos, tienes una nueva mezcla explosiva y con eso puedes hacer cosas. Y esa es la idea, ponernos un foco, de primero, que sean esos ODS, y segundo, qué herramientas tenemos a nuestro alrededor. Y esas herramientas, en este caso, hablamos de nuevas tecnologías que nos puedan ayudar. Yo hice un mini resumen, realmente, en esa presentación, en ese primer paso del observatorio, pero está basado en un documento que a mí me fascinó, que lo han recopilado unos científicos del Real Instituto de Ingeniería, y tenéis el enlace también en el documento. Son 400 páginas sobre los 17 ODS, relacionándolos con diferentes retos, posibles soluciones que hay, y si queréis indagar más, aparte de las 100 páginas que tenemos ya, pues también os invito que echéis un vistazo a esa publicación. Por tanto, tenemos retos y un propósito, que son los ODS, y soluciones, herramientas exponenciales, que son las nuevas tecnologías. Y un punto importante también es para mí, bueno, estos dos. Y como tenemos público, lanzo la pregunta al público. A ver, estas dos Ds, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué creéis? ¿Qué representan? Una es fácil, va, la segunda es fácil, ¿no? A ver, estoy en medio, perdonad. La D, la D, ¿qué será esta D? La D de dinero, muy bien, vale. ¿Y otra D? No, son menos, son menos letras. ¿Dudas? Ah, interesante. Bueno, no, en el mundo de las tecnologías, inteligencia artificial, blockchain, ¿con qué trabajamos? Datos, datos, vale. Entonces, datos y dinero, ¿no? Es esa combinación, o esas dos variables adicionales que también hemos añadido al observatorio. Por un lado, tenemos la parte del dinero a través de la inversión de impacto que hemos estado investigando. Y una cuestión muy importante, ¿no? El dinero, además, ha salido de la conversación también en la comida, es otro medio para hacer las cosas. ¿Y dónde ponemos el dinero? ¿Dónde? ¿A qué cosas le asignamos valor? Esas cosas son las que vamos a evolucionar. Por tanto, si tenemos el foco de los ODS, vayamos a también acompañarlo con esa puesta en valor a través del dinero que pongamos. Y eso es lo que está intentando hacer. Bueno, diferentes tipos de inversión. La inversión de impacto es quizá la más avanzada y la más alineada también con nuevas tecnologías, porque, bueno, todo lo que son datos es lo que está influyendo allí. Se tiene que medir lo que estamos haciendo, ¿no? Porque si no tenemos datos, ya no sabemos para dónde vamos, qué dirección tomamos, qué decisiones tomamos al final. Y eso también, por un lado, los ODS aglutinan diferentes o unos cuantos aspectos importantes que tenemos que medir para saber si estamos haciendo las cosas bien o mal y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a recopilar más datos y saber lo que estamos haciendo, ¿no? Javier Colmenarejo no está. Él tiene, está también en Sea Water Analytics. Era el proyecto que nos aportó y es recoger esa información del mar. ¿Cómo está el mar? Para saber, bueno, si nos lo estamos cargando o si vamos consiguiendo dar pasos en una buena dirección. Y también, bueno, sí que está Nerea, ¿no? Con The Good Goals, una aplicación también para nosotros mismos, medir nuestros hábitos, qué estamos haciendo para aportar nuestro granito de arena. Entonces, se combinan, se juntan diferentes formas de, bueno, hacer el bien, de tener esa nueva dirección de alguna manera que nos pueda ayudar a tomar mejores decisiones. Y estos son, al fin y al cabo, los deberes que os quiero dejar porque yo esto no lo puedo hacer sola, ¿no? Cuando yo, cada vez que Javier me pone experta en desarrollo sostenible, yo quiero esconderme detrás de la silla y decir, no, yo, uff, si yo fuera experta, lo sabría todo y no sé lo que estaría haciendo. Entonces, necesitamos de esta colaboración, al final, que estemos todos aquí con nuestras diferentes visiones, pero con ese foco en común para aportar, bueno, soluciones, ideas simplemente. Eso simplemente es que para mí también son muy importantes las reflexiones que nos inviten a la introspección, sobre todo, también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros? ¿Y cómo puedo cambiarlo? Y este camino de la transformación realmente es el más complejo y el más complicado. Y por eso he dicho, yo necesito empezar con noticias buenas porque lo que viene, el camino, bueno, pues hay piedecitas, no voy a engañar, esto no es divertido, a veces sí, otra vez menos. Bueno, lloras y te ríes, pero yo creo que vale la pena porque vas descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Como esto, por ejemplo, y todo lo que nos queda por hacer. Así que ahora yo ya me quedo en Calla Ica y espero a Jimmy para que comparta con nosotros todo ese conocimiento que tiene. Gracias. No, yo ya tengo ahí el micro. Fenomenal, pues muchas gracias, Anke. Y vamos a presentar a Jimmy. Vamos a darle su mando. Bueno, muchas gracias, Jimmy, por participar y por compartir toda tu experiencia y tu visión sobre el tema. A mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar con Anke en el tema de los ODS que el mundo del turismo, especialmente cuando tienes que cruzar el charco, pues es uno de los que más impacto puede tener. Pero bueno, no has venido específicamente a compartir la parte de turismo, aunque es a lo que has dedicado una parte muy importante de tu vida profesional, sino a otras muchas cosas. Yo no voy a desvelar lo que nos va a contar, pero me parece que es súper interesante la visión que puedes compartirnos. Así que háblanos de tu visión de los ODS. Así que adelante. Te dejo. Bueno, gracias. Bueno, todo esto de la sostenibilidad, la verdad es que empezó en el 93. Yo tuve la suerte de vivir en Costa Rica en los años 90. Yo siempre digo que me picó el mosquito del turismo sostenible, ¿no? Pero 30 años después, 1993, bueno, demasiado tiempo, creo que ha llegado el momento de hablar de la sostenibilidad del negocio turístico. ¿Y qué significa esto? Al final, todos habéis ido este año de vacaciones, ¿sí? Os habéis movido, menos mal, ¿no? Porque ya estamos. Y al final, ¿turismo qué es? Turismo sois vosotros. Turismo es igual a sociedad. Como evolucione la sociedad, evolucionará el turismo. No hace falta muchas más cosas. Y entonces, ¿dónde se desarrolla el turismo? Dice, bueno, en las playas. No, se desarrolla en los territorios. En el territorio. Antes tú ibas a una playa y probablemente no te movías del apartamento a la playa, del hotel a la playa y poca cosa más. Pero ahora, lo que está pasando es que el turismo ha cambiado, las personas hemos cambiado y queremos ver, queremos experimentar, queremos probar, queremos descubrir. Ya no somos turistas, somos viajeros, somos exploradores. Y eso es lo que ha tenido el impacto del territorio. Yo soy de Menorca, llevo muchos años aquí en Madrid, ¿no? Y siempre decía, es que el turismo británico no se mueve. Y yo le digo, menos mal que no se mueve del hotel. De hecho, esto es lo que está sucediendo. El impacto que tenemos nosotros como personas, dígase turismo, y no me gusta hablar de turismo. Yo hablaría ya de tiempo de ocio. Dejemos de hablar de turismo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo de ocio? O ¿cómo viviremos ese tiempo de ocio con todas esas tecnologías que hablaba Anke? Va a cambiar mucho el turismo. Porque el turismo ahora parece que se disfruta solo cuando estoy en el lugar. Pero todas estas nuevas tecnologías, todo lo que está pasando ahora, estas tres cámaras, además de tener el público, está haciendo que todo cambie en cuanto a cómo se disfrutan las experiencias del tiempo de ocio. Y eso va a cambiar muchas cosas. Eso supongo que veis que es Venecia. Ya están pensando en colocar tornos para entrar en Venecia. Hoy leía que en Machu Picchu, hasta ahora antes de la pandemia, entraban 7.000 personas. Ahora van a reducirlo a 3.000. No a tres personas. Eso significa que está sucediendo algo que nosotros también de alguna manera hemos visto este verano en muchos destinos. Esto es una playa de Menorca y, bueno, ya hablan de la vuelta a la masificación. Pero es curioso, ¿por qué está este año más masificado Menorca que otros años? Pues porque no han venido los británicos que se quedaban en el hotel. Este año han venido franceses, nacionales, españoles, y todos salen al restaurante, a la playa, alquilan un kayak. Ya que entonces la isla de alguna manera se desbordó porque se ha roto el equilibrio. El inglés está que no se mueve solo cuando el sol no brilla, se va a Ciudadela, al casco antiguo, a ver qué compra de souvenir. El alemán sale, pero más controlado porque va con un autobús y un grupo. Entonces todo eso provoca unos desequilibrios. De hecho, un kilómetro de cola para ir a la puesta de sol en Faronati, que es un lugar, hasta cuatro horas haciendo cola para darse un baño en una playita que es además enana. Xavia lanza un oso SOS, Xavia, es decir, no hablo de destinos que... Torremolín, no, hablo de destinos que hasta ahora eran más así, o Cerdeña, donde se ve un vídeo con una... la costa totalmente saturada de barcos, o en Vilanova de Cerbeira que pusieron unos columpios donde todo Dios se quería hacer la foto de Instagram y tuvieron que cerrar porque ya eran problemas de accesos, de si había un accidente, no podía entrar una ambulancia. Entonces, un poco se está colapsando todo, ¿no? Pero, bueno, Jimmy, es que claro, me hablas de Baleares. Bueno, vámonos al Everest. Esto es la foto que se saca la gente, ¿no? Pero en realidad lo que pasa es esto. Y tú dices, ah, mola, ¿no? Es decir, poder decir, he subido al Everest. Pero el problema no es que la gente haga cola. A mí, si quieren hacer cola, está bien, no pasa nada, es normal, ¿no? Como uno hace cola ahora para otras cosas. Pero eso es lo que deja esa cola. Y ¿sabéis qué ha hecho el gobierno? En vez de decir, vamos a limpiar, dice, no se pueden sacar fotos. Vamos a intentar taparlo. Por lo tanto, al final, tú ves que aquí hay dos elementos, el territorio y lo que hacemos nosotros en el territorio. Y es una fórmula bien sencilla. Y lo único que tenemos que hacer es no ya solo promocionar, los destinos turísticos, sino gestionarlos. Empezar a cambiar la fórmula. Porque si no, eso va a hacer mal en peor. Por lo tanto, esto acelera una serie de factores como la gentrificación, como el hecho de que, por ejemplo, en Sevilla ya el casco histórico ya el 50% ya sean marcas que te puedes encontrar en cualquier lugar. Eso significa, entonces, que da igual que estés en el centro histórico de Sevilla o el de Zurich o el de Palma o el de Hamburgo. Eso significa que los territorios se están estandarizando. Eso significa que va a llegar un momento que dirás ¿para qué me voy a ir? Y es normal. Ahora, hoy venía una oferta de una... no voy a hacer publicidad, de una línea aérea. Y yo decía ¿a dónde me iría por ese precio? Y me daba igual. Me daba un poco igual porque al final lo que pasa es que muchas veces te encuentras lo mismo en los destinos. En cualquier lugar encuentras turismo activo, turismo cultural, turismo de wellness. Entonces, no han identificado su ADN, qué es lo que los hace diferentes y en base a eso pueden ser así diferentes. y eso es lo que nosotros llevamos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que te hace diferente? ¿Qué es lo que hace singular diferente? Y eso es lo que te marcará frente a tu competencia. ¿Qué es lo que hace vuestra empresa, vuestro proyecto realmente diferente? ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál es el propósito? Que hablaba Anker. Pues eso tienen que definirlo también los territorios, tienen que definirlo los destinos porque eso es lo que hará que tú hagas otra cosa y no lo que hace todo el mundo porque te lo ha recomendado no sé qué consultor. El problema de todo esto es que va un poquito más allá y según este estudio 11.000 científicos declaran que estamos en un momento donde a sufrir, dice, un incalculable sufrimiento humano. Es decir, esto ya no va de que ha desaparecido la especie gusanito de no sé qué, de no sé dónde. Es que vamos a sufrir nosotros. Y eso ya Freud lo definió como la pulsión de muerte. Es decir, él decía que estamos destinados a la extinción. Querías buenas noticias, ¿no, Anker? Pero si... Bueno, pero mirad, somos la única especie animal que envenena el agua que bebe, el aire que respira y el territorio donde vive y la comida que come. ¿Conocéis algún animal que haga eso? Yo no conozco ninguno. Y a mí eso me hizo reflexionar mucho. ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, algunos dicen que iremos a Marte, ¿no? Y perdonadme, yo las fotos que he visto de Marte me parecen bastante aburridas. No me apetece nada ir a Marte. Creo que tendríamos que empezar a replantearnos todo, ¿no? Y al final, ¿por qué? Pues por un puñado de euros y por un selfie en Instagram. Y eso es lo que me da a mí pena. Ya sé que vosotros no sois así. Pero la evolución de la sociedad y los destinos turísticos y al final va un poco por ahí, ¿no? Y hay un tema que es que hay una miopía pensando que solo con la tecnología esto lo vamos a solucionar. Y no es verdad, la tecnología es una gran herramienta. Yo empecé en Internet en el 96. Pero me he dado cuenta que hay que buscar un equilibrio entre lo humano, lo tecnológico y lo sostenible. Y ahí es donde entra que empezamos a ver ya que el tema de la turismofobia no la vamos a solucionar. De hecho, habéis visto que este mismo verano todo esto ha vuelto. No se soluciona solo con poner un chip y detectar cuántas personas hay en ese sitio. Eso va mucho más más allá, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las reglas porque las reglas porfordistas ya no nos sirven. Esas reglas ya no sirven para el futuro. Y tenemos que centrarnos más en esa identidad y en esa cultura que es lo que nos hace diferentes y especiales apoyándonos en la tecnología y la innovación. Pero por encima primero como territorio tenemos que diseñar todo esto, ¿no? Por lo tanto necesitamos nuevos métodos. No vale lo que hemos hecho hasta ahora. Tenemos que adaptar esos métodos a hoy. Y para eso tenemos que tener una visión no solo de turismo sostenible en un destino sino cómo afecta esto a todo el territorio. Cómo afecta el turismo a los pescadores. Cómo afecta esto a la... El otro día me comentaban un sitio que conoces tú bien Javier que en el Jerte la zona de Gredos la gente de las fincas está quitando los postes de senderismo que marcan las rutas de senderismo. Los están sacando. ¿Por qué? Porque ellos no ven ningún beneficio. Es más solo ven problemas. Recientemente durante la pandemia yo vivo en Guadarrama en la sierra había unos adhesivos decían no somos vuestro parque temático y lo decía esto a los que estáis aquí abajo porque yo vivo a mil metros de altura. No somos vuestro parque temático y eran los mismos madrileños que vivían a 50 kilómetros de aquí. Por lo tanto el territorio y los ODS tienen que encontrar una manera de aplicarse. Por lo tanto el foco ya no es destino vamos a territorio el público no es el turista es la sociedad también los que viven en la sierra también los que viven en Menorca también los que viven en Gredos en cualquier sitio tienen derecho a su tranquilidad. Entonces no hablamos de innovación solo tecnológica sino hablamos de ODS no hablamos de turismo sino de economías de color sabéis que las economías de color permiten trabajar de una manera mucho más transversal y no hablamos de cosas verticales de los hoteleros los restauradores los de turismo activo no vamos a ver cómo aplicamos todo esto a todo el mundo y después desde la innovación sí por supuesto desde la tecnología sí por supuesto pero integrando también no sé si conocéis los objetivos los diez tipos de innovación de Dublin o suena el concepto pues se puede aplicar también los ODS a Dublin y cómo estos se desarrollan pero eso sería tema para otro día pero esos diecisiete ODS se pueden conjugar también con lo que es la innovación y aquí vemos ejemplos de cómo dentro de cada uno de ellos se puede aplicar por lo tanto cuando queremos trabajar eso lo primero es modelar nosotros lo que usamos son muchas herramientas basadas que emprendedores usáis cada día pero para territorios cuando tú le hablas a un alcalde de hacer una modelación de su territorio imaginaros cómo se queda una qué si vamos a modelar ¿sabes qué es un canvas? ¿sabes qué es el business model canvas? pues aplícalo a un territorio y eso hace que la visión sea totalmente diferente a los típicos patrones normales después hay que trabajar las economías de color y aquí tenéis la economía roja la verde que es aplicada todo a temas de sostenibilidad al azul al mundo del mar la negra que es esa que está ahí la economía negra tenemos la naranja que es la de la creatividad imaginar que Colombia tiene hasta un ministro que trabaja la economía naranja que es la de la creatividad es la que fomenta nuevas cosas la amarilla a partir de la ciencia y la tecnología la púrpura que está todo lo que es las políticas públicas qué resultados realmente tienen en base a esos ODS realmente o la blanca que es la que se usa pues para fomentar a través de la paz nuevos proyectos por ejemplo Colombia ha trabajado mucho esto también para crear todos los problemas que tenían de violencia en nuevas oportunidades después después se habla mucho de la economía circular no hablaba antes las botellas de Haití Haití o Tahití Tahití de esa economía circular nosotros hablamos de un ecosistema circular y cómo lo haces además de esto pues tú lo que haces es colocas todos los actores de ese territorio que inicialmente no tienen nada que ver y empiezas a ver qué conexiones tienen y dónde pueden colaborar los pescadores con los hoteleros el del supermercado con el del tema cultural siempre hay conexiones aunque inicialmente tú digas esto no se pega ni con cola pero siempre hay conexiones que son el punto de partida para seguir trabajando en conjunto esto es un caso que hicimos en Níjar en Almería donde lo que hicimos fue juntar la agricultura ecológica con el sector turístico vosotros sabéis que en la zona de Almería pues claro dicen que el paisaje de los cómo se llaman estos invernaderos que es feísimo y que afecta al turismo pues por primera vez conseguimos que trabajaran en conjunto para potenciar el turismo y los productos de agricultura ecológica tanto que se estaban planteando ya que los de la agricultura ecológica cuando van a todas las ferias de todo el mundo de agricultura ecológica promocionaran el destino turístico en una feria de agricultura ecológica y tú dices Jimmy esto no no pega ¿cómo que no? es una feria donde pasan millones de personas pues antes solo se hablaba de frutas ahora se habla de un parque natural donde se cultivan esas frutas esos productos esos vegetales que están basados en agricultura ecológica tiene todo el sentido del mundo o vosotros no coméis cuando vais de vacaciones o vosotros no sabéis lo que es el kilómetro cero y la cocina local y los productos locales tiene todo el sentido del mundo unir esos dos ámbitos en uno mismo solo y que trabajen en conjunto para potenciar ese territorio y aumente el consumo de los productos y además fomentemos más empleo que eso es una de las cosas también importantes después tenemos que definir una pirámide de marcas tenemos que trabajar los productos y esa pirámide de marcas tú la vas definiendo dependiendo de lo que encuentres tú en el destino en el territorio tú no puedes decir que no sé que eres un territorio que tiene mucha gastronomía cuando ahí no hay ni un restaurante que tenga un cierto nivel entonces tienes que estructurar todo eso y después implantar los objetivos de desarrollo sostenible uno de los grandes problemas que tenemos es que está muy bien son 17 tú los ves te pueden ocurrir ideas pero como lo implantas de verdad no hay mucha metodología hablo de turismo hay guías hay un montón de información pero te dicen el qué no el cómo y eso es lo más complicado el qué oye para eso no hace falta nada tú te vas a internet está todo pero cómo lo hago y cómo lo haces en un territorio donde hay tantos tantos actores que implantarlo entonces nosotros lo hemos integrado en base a cómo lo gestionamos la parte inteligente que es la parte tecnológica la parte ecológica que es diferente de la sostenible pero también teniendo en cuenta especialmente en el ODS3 de la parte más del bienestar y de la salud de las personas pues toda la parte saludable y consciente porque la salud no es estoy bien de salud tú puedes estar muy bien por fuera el chasis pero como no estás bien por dentro ese chasis no no acaba funcionando entonces la salud es algo mucho más amplio la parte consciente es cuerpo mente y alma y espíritus y me ayudas bueno y bolsillo que el bolsillo también esté bien entonces todo eso hace que tú tengas que diagnosticar primero cómo está ese territorio muy importante definir los flujos habéis visto al principio está todo colapsado ¿por qué está todo colapsado? porque todo el mundo va al mismo lugar a la misma hora hacer lo mismo entonces lo que tenemos que ver es cómo repartimos esto los parques nacionales los parques naturales lo hacen muy bien cuando una zona se deteriora lo que hacen es dar bombo y platillo a otra zona para que la gente que somos como borreguillos todos queremos ir a ver lo más guay pues dice no ahora lo más guay está en la otra parte del parque entonces la gente se va a la otra parte y esa parte se relaja por lo tanto los flujos en los territorios son muy importantes después seleccionar marcas que potencien y certifiquen lo que nosotros hemos dicho de alguna manera o por un tercero y aquí bueno podríamos hablar de algunas específicas pero bueno lo importante es que no sea esto de greenwashing yo digo que soy sostenible porque lo digo yo y punto además de decirlo y demostrarlo evidencialo con algún tipo de certificación que te ayude hay de todo hay certificaciones maravillosas y hay otras que con pagar la tienes pero bueno es importante trabajar y cambiar todo lo que es la parte de órganos de gestión hablamos de la mesa del turismo esa mesa del turismo no tiene encuentra al resto por lo tanto tenemos que cambiar también esas mesas de hecho en Níjar que es el proyecto este que os comentaba se creó la mesa para el desarrollo sostenible no la mesa del turismo y a partir de ahí se sigue trabajando y por supuesto no sólo un plan sino cómo lo ejecutas y aquí una vez más además es algo que aprendí mucho de Javier que es oye cómo implantamos esto de manera ágil y me consta que aquí en singular lo aplicáis por lo tanto ya no basta en pedir un informe pedir un plan estratégico y te lo da muy bonito muy gordo pesa mucho pero oiga cómo lo ejecuto y eso es la parte en que todo el mundo al final falla al principio en modelar y al final en ejecutar muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado bueno genial Jimmy muchas gracias la verdad es que nos has puesto ahí un plan de trabajo de cómo bueno tú ya lo estás haciendo con las ciudades pero cómo las empresas también pueden organizarse para ejecutar todo este plan de sostenibilidad o iniciativas al respecto así que claro al final aquí pensar que los territorios la forman las personas que habitan en ellos y las empresas es muy importante entender que primero tú tienes que planificar en el territorio de hecho en calidad se hizo al revés se empezó con las empresas y al final se acabó haciendo un plan un sistema de calidad para el destino nosotros lo que hemos dicho es oye empecemos por el destino para que todas las empresas tengan la misma estrategia porque si no cada empresa hace su historia y eso es un problema porque al final está todo desconectado genial pues luego te invitamos para que vengas al debate muchas gracias y vamos a continuar con Javier Recuenco bueno con Javier hemos tenido la oportunidad de conocernos precisamente gracias al observatorio así que yo creo que ya solo por esto ha valido la pena porque tenerlo en nuestro entorno en nuestro ecosistema es una maravilla bueno resulta que tenemos muchos contactos muchos amigos en común él para nosotros ha servido de inspiración un poco hacia el mensaje que queríamos transmitir por la visión que tiene al respecto y que va a compartir hoy en su presentación así que muchísimas gracias por participar buenas tardes a todos muchas gracias a Singular por darme la oportunidad de hablar de una cosa que me gusta mucho que es la parte de ODS intentaré gestionar la esquizofrenia que me produce trabajar en una compañía que se llama exactamente igual que la compañía que me ha traído o que suena por lo menos igual mi compañía se llama Singular Solving nos dedicamos a resolución de problemas complejos y bueno pues voy a hablar un poco de la parte de cómo los ODS y la tecnología son un poco una extraña pareja un poco como aquella vieja película de Walter Matao y no me acuerdo como se llamaba quien era el otro Jack Lemmon es esta especie de bueno antes de nada voy a decir una serie de cosas a lo largo de la conferencia un tanto un tanto duras y no duras sino quiero decir un tanto decir antiintuitivas por decirlo de alguna manera y bueno pues digo esta serie de idiotezas en un montón de sitios pueden pensar con quien ha empatado este tipo para poder decir alguna de estas cosas entonces lo fundamental que me surgió cuando Anke y Javier me preguntaron oye ¿podrías venir aquí y contar un poco tu punto de vista sobre todo esto? era la esquizofrenia inmediata que me generaba el hecho de que claro voy a ver la presentación del observatorio voy a ver sus puntos fundacionales y viene a decir que la idea fundamental es entender el valor que pueden aportar las tecnologías digitales a la hora de lograr los objetivos de desarrollo sostenible y al mismo tiempo mostrar por qué las empresas pueden sacar un gran provecho si trabajan en pro de la sostenibilidad y sobre todo la primera es un poco la que digamos de alguna manera dices bueno es un poco curioso que hayan traído aquí a alguien que habla por ejemplo de que normalmente la tecnología no es suficiente para abordar el tipo de desafíos a los que nos encontramos yo agradezco mucho que Jimmy ya me haya dado un poco la entrada en términos de decir oye que solo con tecnología no vamos muy lejos pero yo lo he hecho en un montón de foros y lo que es peor yo soy un traidor a la causa yo he sido director de tecnología mucho tiempo llevo varias décadas en temas tecnológicos entonces digamos que de alguna manera no soy sospechoso de ser un ludita porque no sé de lo que estoy hablando sino porque sencillamente a lo largo del tiempo que he ido trabajando en diferentes aspectos me he dado cuenta de que la tecnología es una palanca tremenda pero cuando tienes una estrategia y sabes qué es lo que quieres hacer entonces por ejemplo aquí hablaba relacionado con personotécnia que es uno de los aspectos más críticos a la hora de trabajar por ejemplo en entornos como el turismo que son las grandes macrotendencias que nos llevan a que cada uno de nosotros desea consumir lo que quiere como quiere donde quiere por la manera que quiere y de la forma que quiere que está afectando a absolutamente todos los campos habidos y por haber entonces yo lo que os voy a hablar un poco es de macrotendencias yo no os puedo hablar de transformación digital cuando soy una persona que saco muy a menudo esta slide en mis presentaciones cuando muchísimas compañías en las que trabajo piensan que su problema es de actualización digital o de ayornamiento digital no a ver tenemos a la banca española que se ha gastado cuatro mil millones de euros en tecnología en la última década y podéis ver que realmente la aguja no la hemos movido mucho cuando tú lo que intentas de alguna manera es intentar darte cuenta de que tu propuesta de valor ha caducado que la tienes que reformular y que la tienes que replantear y piensas que es un problema de dinero o piensas que es un problema de tecnología es que no has terminado de entender que es lo que está ocurriendo y que es lo que está ocurriendo pues aquí entra una bonita palabra alemana que no sé si alguno de vosotros está familiarizado con ella que es Zeitgeist que viene a decir algo así como el espíritu del tiempo y que viene a reflejar una cosa que es aparentemente abstracta como el conjunto de creencias que pertenecen a una determinada época o una determinada era y que de alguna manera se adopta de manera colectiva por una sociedad o por un grupo de personas esto que parece un concepto un poco abstracto y un poco difícil de gestionar de alguna manera pues tiene grandes traducciones como por ejemplo cuando Estados Unidos decide que esta no es su guerra y que no pinta nada y que no estamos haciendo nada y nada por el estilo no tiene más remedio que retirarse de Vietnam si habéis leído alguno de los libros que ha habido de análisis sobre los resultados de por qué se perdió una guerra cuando se ganaron absolutamente todas las batallas y cuando el ministro McNamara no hacía más que decir que según las métricas estándares estamos ganando la guerra sencillamente la sociedad americana terminó diciendo que no sabemos qué demonios estamos haciendo aquí no sabemos qué pintamos aquí se han muerto un montón de chavales jóvenes que no sabían a lo que iban qué demonios hacemos aquí cuando un determinado espíritu de época determina que una sociedad no está haciendo lo correcto sencillamente lo abandona habéis tenido otro ejemplo muy reciente ahora mismo en Afganistán donde después de estar 20 años haciendo una serie de cosas que se supone que tenían un sentido otro momento en un momento determinado Estados Unidos determina que ya no tiene sentido estar ahí no está respaldado a nivel global y terminan prácticamente entregándole el poder a los talibanes ese espíritu del tiempo representa una serie de conceptos que tienen más que ver normalmente con con grandes tendencias grandes yo los represento generalmente como si fueran olas ¿vale? esta es una fotografía de una de las grandes olas en Nazaret no sé si alguna ha estado en Portugal que es uno de los sitios donde hay mayores olas del mundo si alguno de vosotros hace surf sabe perfectamente cuando viene una ola no puedes ir contra la ola lo único que puedes hacer es surfearla lo único que puedes hacer es ir por encima de ella e intentar navegar por encima de ella la manera más elegante posible pero como te intentes enfrentar a ella la ola te va a tragar el sideguise funciona de la manera así de una manera muy similar vienen determinadas tendencias vienen determinados cambios sociológicos macro y tu única posibilidad es surfearla porque como intentes ir en contra de ellos la ola te va a tragar por completo y una de las cosas que nosotros después de llevar mucho tiempo en tecnología creamos un concepto un poco casi burlesco que llamamos el teorema de povedilla esto además el nombre venía de una de las personas que fue el que lo mencionó el teorema de povedilla viene a decir algo así que una vez que una tecnología está disponible el capitalizarla viene rodado utilizando un poco de imaginación viene a decir un poco así como que en el momento que ya tienes una tecnología en las manos es prácticamente inmediato e intuitivo poder capitalizarla poder hacer dinero poder aprovecharla y es básicamente una enorme estupidez y absolutamente falso si alguno de vosotros está familiarizado con esto esto es un Tommy Gun un subfusil ametrallador Thompson la mayor parte de vosotros estará familiarizado por verlo en las películas de Gangsters pues lo que no sé si sabréis es que fue un invento desarrollado por un colonel del ejército americano para terminar la primera guerra mundial la patente del Tommy Gun es de 1917 el coronel Thompson tuvo que tirarse una década prácticamente intentando convencer que su fusil ametrallador era mejor que los antiguos rifles que usaba el ejército que disparaban de manera individual y naturalmente como los Gangsters no tienen tantos problemas a la hora de adoptar tecnología como el ejército y la administración pues normalmente en realidad quien adoptó primero los Tommy Gun fue la policía porque se hartaba de que los Gangsters les barrieran por completo mientras ellos intentaban sacar sus armas completamente pasadas de moda entonces cuando realmente se termina de adoptar el Tommy Gun es casi diez años después de que el coronel Thompson hubiera intentado de manera completamente infructuosa una vez detrás de otra convencer al ejército de que esto era mejor que las antigüallas que tenían hay ejemplos todavía más sangrantes como por ejemplo el microondas es un invento de finales de los 40 los laboratorios RACI ya tenían puesto un producto que funcionaba bueno era más o menos de mi altura pero ya había un horno de microondas a finales de los 40 en microondas no se comía una paraguaya hasta la increíble incorporación de la mujer al entorno laboral que fue aproximadamente en los 80 estas son pruebas decididas de que una tecnología puede estar disponible que si la cultura y la sociedad no está lista para poderlos aprovechar no las va a aprovechar ni las va a hacer da igual que esté disponible da igual que pueda funcionar si la ola no ha llegado no te puedes subir a ella ni puedes hacer nada por el estilo de hecho en las discusiones que suelo yo tener con mis amigos futuristas el detalle que generalmente es más complicado y sobre el que discutimos más es lo que se llama el ETA el Estimatory Time of Arrival el tiempo estimado de llegada cuando creemos que va a llegar una determinada tecnología a aplicarse de manera masiva ¿vale? alguno de vosotros normalmente tendréis servicios como los de Gartner servicios tecnológicos de ese estilo que dice este año va a ser el año del marketing móvil o este año va a ser el año del blockchain o este año va a ser el año del big data o este año va a ser el año de lo que sea que naturalmente normalmente suele tener más que ver con los intereses de los vendedores de plataforma tecnológica que con las realidades del mercado y muchísimas veces nosotros estamos trabajando sobre determinadas cosas que no le ha llegado su tiempo en términos de zeitgeist naturalmente una de las cosas a las que yo me dedico porque yo soy fundamentalmente el proveedor de esa estrategia que Jimmy mencionaba en su charla es la lectura de señales y el problema además es que la naturaleza de las señales porque nadie es capaz de predecir el futuro yo no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 10 segundos lo único que ocurre es que algunos de nosotros estamos más preparados para detectar determinadas señales que emite el futuro y no el futuro lejano sino el futuro más o menos inmediato sobre qué cosas van a ocurrir y además el problema es que las señales son de naturaleza muy variada lo que demanda una serie de personas con una serie de habilidades muy variadas por ejemplo el libro de Gary Klein habla de señales en términos estratégicos el libro de Amy Webb habla de señales en términos tecnológicos y el libro de Philippa Malgram que es un libro maravilloso es una economista de la Unión Europea habla de señales económicas entonces para intentar saber qué demonios es lo que puede ocurrir porque realmente la inmensa medida de las compañías lo que necesitan es tener una cierta orientación de para dónde van a ir los tiros por dónde va a venir la ola qué es lo que va a traer necesitas una serie de lecturas de una serie de señales de naturaleza muy heterogénea este libro que es de Richard Rommelt que yo considero que es el padre de la estrategia moderna es la persona que va a sustituir en el imaginario colectivo estratégico a los Porter y a toda esta gente de décadas pasadas habla en su libro Good Strategy va de estrategia buena estrategia mala estrategia de un concepto que a mí me encanta que es el del atractor él habla de que un atractor o un estado atractor proporciona una especie de sentido para la evolución de hacia dónde va a ir una industria específica dice que no es necesario que termine convirtiéndose en realidad pero que representa una especie como de tirón gravitatorio que da una idea de hacia dónde nos dirigimos bien él habla por ejemplo para poner un ejemplo de un atractor como es todos una dirección IP que transformó por completo industrias en tres décadas diferentes en los 90 permite el despuntar de Cisco que es una pequeña startup de la Universidad de San Francisco y prácticamente borra del mapa los players principales en transmisiones de datos hasta el momento que eran la gente de IBM la gente de AT&T en la década siguiente nos damos cuenta de que una canción puede ser también un archivo de 4 a 5 megas aparece Napster aparece iTunes aparece Spotify y la industria discográfica que había funcionado como un tiro durante 50 años de la noche a la mañana desaparece en esa misma década todas las grandes discográficas o bien quiebran o bien son compradas por grandes conglomerados multimedia y en esta década pasada viene la aparición del Internet of Things y otro cambio absolutamente radical la aparición de alguna manera del Big Data también viene derivada de la aparición del Internet of Things porque las cantidades de datos que aparecen y las cantidades que estamos monitorizando son muy superiores etcétera etcétera entonces lo que necesito que entendamos todos es que este concepto vagamente abstracto del atractor puede triturar industrias enteras cuando viene y se ejecuta entonces ahora mismo estamos en unos tiempos absolutamente inauditos en los que hay cinco grandes megatractores colisionando y este es un momento la última vez que ocurría algo parecido fue a finales del 19 cuando aparecieron las máquinas la producción de hierro la manufactura química el taylorismo que mencionaba antes el fordismo que mencionaba antes Jimmy y el resultado fue la revolución industrial pues ahora estamos en otro espacio en el tiempo en que hay cinco megatractores colisionando al mismo tiempo y de esos cinco megatractores la transformación digital que hablamos siempre de que no quiero hablar de transformación digital porque nos está digamos de alguna manera despistando única y exclusivamente tiene que ver con dos de los megatractores las grandes megatendencias tecnológicas y el aplastamiento de los tiempos de negocio entonces cuando tú estás planteando como ha hecho la banca transformar un modelo de negocio que se ha ido a paseo porque consistía en tomar dinero prestado a bajo interés y prestarlo a alto interés y sencillamente eso desaparece porque estamos en un mundo de dinero interés cero durante un montón de tiempo si tú lo único que abordas son los aspectos tecnológicos no resuelves el problema de fondo bien pero hoy he venido a hablaros de que uno de esos atractores es la agenda 2030 son los ODS estoy diciendo que los ODS es una de las megafuerzas que va a transformar modelos enteros de negocio y que es un tema del que normalmente no se habla no se habla para poner la agenda 2030 y los ODS como una fuerza a la altura de todo lo que sí ha generado en términos de ruido y en términos de percepción de cambio la llamada transformación digital y por supuesto la transformación digital existe pero no es el factor diferencial es el menos estratégico es el más abordable desde el dinero como decía el otro si tienes un problema de dinero ahora no tienes ningún problema tu problema normalmente es de propuesta de valor tu problema es que lo que ha funcionado durante 30 40 50 100 varios siglos como la banca ha dejado de funcionar sin embargo los ODS sí son un atractor estratégico pero tienen un problema gordísimo que es lo que yo llamo el problema del treehugging el problema de la braza árboles yo hablo de un concepto que a lo mejor es un poco grosero pero yo creo que es muy gráfico que es lo que yo llamo el capitalismo hostial que viene a ser que el capitalismo es la mejor opción que tenemos ahora mismo pero tiene un montón de vicios que hay que controlar porque si le dejas suelto va siempre a cometer los mismos problemas va siempre a explotar a la gente va siempre a consumir todos los recursos va siempre a no ser sostenible va siempre a hacer una serie de cosas que requieren una serie de controles y requieren una serie de mecanismos que impidan que el capitalismo entre en su nivel de excesos porque naturalmente es que ahora mismo digamos que las alternativas a crear riqueza y todo este tipo de cosas entran en otro tipo de categorías y si por ejemplo alguien me habla de que China lo de China es comunismo pues yo le digo que tenemos un serio problema de discusión sobre que es comunismo ¿vale? entonces digamos que ese capitalismo hostiado viene a decir oye mira venga el capitalismo FETEN pero ya no puede ser el capitalismo que hemos tenido hasta ahora no puede ser este capitalismo predador no puede ser este capitalismo con afán de lucro no puede ser este capitalismo que consume más recursos de los que puede consumir y que explota a la gente y que de alguna manera fomenta unas desigualdades y entonces hablamos de un concepto que publiqué bueno ahora todo el mundo está loco con el asunto el BVA Iberdrola todo el mundo a tope con la parte de los ODS es complicado determinar qué parte hay de greenwashing que también hablaba Jimmy del asunto qué parte hay de que todo el mundo quiere capturar esos valores positivos que tienen los ODS y qué compañías realmente tienen a los ODS metidos en vena y el concepto de los ethical challengers viene de un tema que es fascinante que esto es un estudio de mis socios en singular solving Too Much los hermanos Barral que se llama el consumidor coherente que os recomiendo que busquéis en Google el consumidor coherente llega a una serie de conclusiones impresionantes pero alguna de ellas absolutamente devastadoras como por ejemplo que el 50% de la gente independientemente de edad independientemente de ideología política independientemente de recursos económicos disponibles está preparado para premiar o castigar a las compañías que sean o no responsables en el uso de los ODS veníamos además de un 25% estamos hablando de que hay una cantidad cada vez más significativa de personas ese side gaze que estamos hablando esa ola que estamos hablando que van a premiar o castigar a las compañías dependiendo de su actitud con respecto a los ODS y a partir de ahí yo desarrollé en un artículo que tengo en LinkedIn lo que llamaba el caso de los ethical challengers algo así como los desafiadores éticos donde la conclusión del artículo venía a ser algo así como que en todos los sitios donde hay alguien haciendo negocio de manera indecorosa y de manera no respetuosa con los ODS hay una oportunidad para que aparezca otra compañía que sí respete los valores del ODS que le termine levantando el negocio a esa otra compañía no ética esto tiene unas implicaciones tremendas estoy hablando de que se pueden constituir muchísimas compañías única y exclusivamente haciendo lo mismo que hacen otras compañías pero desde una alternativa ética desde un punto de vista ético utilizando los ODS como motor principal de la propuesta de valor entonces lo que estoy diciendo es que hay muchísimas oportunidades de hacer dinero con los ODS cumpliendo sus objetivos los objetivos ODS sin traicionar su espíritu pero el problema fundamental es que ahora mismo son dos tribus completamente irreconciliables lo que yo llamo los tree haggers y los money makers los abraza árboles y los que hacen dinero y es una dicotomía falsa porque los dos bandos tienen prejuicios infundados el uno sobre el otro los dos se temen los dos se desprecian al mismo tiempo y una de las cosas que yo hago en resolución de problemas complejos es que digo que cuando abordas problemas complejos no lo puedes hacer sin una orquestación de un montón de talentos diferentes yo hablo muchísimo de creación de innovación en zonas liminales de cómo la innovación se genera cuando se juntan cosas como agua y aceite de cómo Steve Jobs trae el diseño y el talento y lo une con la informática que hasta entonces era una cosa de gafotas y de pantallas verdes de cómo se producen tremendas innovaciones cuando cosas aparentemente antitéticas se ponen a trabajar de manera conjunta a la hora de resolver problemas específicos entonces a mí lo que me preocupa es que estos dos mundos no han logrado crear lo que yo llamo un abrochamiento liminal un valor específico de ponerse a trabajar de manera conjunta lo hemos visto por ejemplo lo que ha ocurrido con el CEO de Danone que era una de las personas que se había significado más en que su compañía era una compañía que respetaba los ODS pero es una compañía que no ha sido capaz de seguirle el paso al resto de sus competidores en términos de rendimiento empresarial y si tú no cumples con ambas partes del trato el mercado te va a sacar de ahí fijaos que de alguna manera este es este es un 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 pequeño corte del artículo anterior intentando explicar el problema que hubo con Danone y decía que la segunda opción es digamos de alguna manera depender de que ejecutivos innovadores vengan con nuevos modelos de negocio que encuentren una manera de generar valor para los accionistas mientras al mismo tiempo sean sostenibles y que esto no es sencillo y que la mayor parte de los modelos de negocio que se ven o imponen el coste de la sostenibilidad en los accionistas porque obtienen menos margen o imponen el coste de la sostenibilidad en los proveedores porque les pagan menos o en los clientes en la forma de precios más altos el problema fundamental es que no estamos siendo capaces de plantear modelos de negocio que hagan compatible ese capitalismo hosteado del que hablábamos con un respeto ahora mismo lo único que sabemos hacer es de alguna manera decir o tener beneficios o ser sostenibles y yo personalmente creo que esa es una dicotomía falsa y lo que ocurre es que esas dos áreas no han producido ese abrochamiento liminal que yo llamo ni han sido capaces de trabajar conjuntamente porque históricamente han funcionado en esquinas distintas del ring y no han sido capaces digamos de alguna manera de poner de manera conjunta la agenda y esa gente que es capaz de hacer este tipo de cosas pues no crece en los árboles y es la que es capaz de activar los activos tecnológicos una vez que la estrategia está clara pero la mayor parte de las compañías la mayor parte de las propuestas de valor el problema es de estrategia por poneros un ejemplo de compañías donde nosotros hemos trabajado trazando estrategias sobre la parte del ODS os traigo esta pequeña compañía española que está tiene dos chicas al frente que vinieron a nosotros diciendo oye mira tenemos una idea sobre hacer dinero porque creemos que se pueden crear vehículos de ficción para explicar mejor los ODS y te comentaba en el ejemplo dice mira tenemos Before the Flood DiCaprio ha puesto un montón de dinero el documental está súper bien hecho pero es que no lo ve ni Perry sin embargo una película como el de The Day After Tomorrow la va a ver 10 millones o sea la va a ver 10 veces más gente y son vehículos en los que puedes hacer llegar mensajes y estuvimos hablando muchísimo tiempo de los muchos escenarios en los que los vehículos de ficción han sido capaces de cambiar grandes cosas Star Trek hay una historia maravillosa en la que Whoopi Goldberg dice que le maravilló que había una chica de color que no traía los cafés sino que era comandante de la nave y eso dice que lo tenía clavado desde que era pequeña lo que ha hecho Modern Family lo que ha hecho Barrio Sésamo lo que ha hecho un montón de cosas a la hora de cambiar comportamientos de la gente es espectacular el máximo responsable de que en la India se implementen baños y sanitarios fue una película que cuenta la epopeya de un grupo de un par de recién casados que lo que quieren es instalar un baño en su casa entonces el potencial para que los vehículos de ficción sean los que realmente transmitan los valores de los ODS en lugar de documentales que tienen un grupo de consumo mucho menor es impresionante entonces nosotros estuvimos trabajando con ellos en todo lo que era la propuesta de valor en qué era lo que había que hacer con cada una de estas cosas en cómo ponernos en contacto con esa gente que nos ve como alienígenas y en cómo había un retorno clarísimo en todo lo que estábamos planteando aquí cómo había que crear una marca alrededor de esto y cómo había que salir de ese grupo de gente que digamos de alguna manera tenía muy claro que era lo que querías hacer pero que te impedía llegar al otro escenario al escenario de la gente que mueve el dinero y que es capaz de cambiar el mundo entonces los ODS se diseñan desde la estrategia se empujan y se ayudan en la tecnología porque hay más defensor que la tecnología que yo para transformar cosas desde un punto de vista que la estrategia está hecha y está puesta Jimmy ha estado hablando mucho tiempo Jimmy no ha dicho la palabra pero ha estado hablando todo el tiempo de estrategia ha estado hablando de que los territorios necesitan estrategia y una vez que la estrategia está en marcha la tecnología a tope con ella pero no ponemos el carro delante de los bueyes ¿vale? es un tema que es si os podéis quedar con un único mensaje de todo lo que estoy diciendo es este foco en la estrategia foco en que estos temas irreconciliables sean capaces de hablar entre sí y que dejemos de fliparnos un poco con la tecnología y que dejemos de buscar la bala mágica sea el 5G sea el hidrógeno sea el Big Data sea lo que sea ¿vale? a mí este ejemplo me gusta muchísimo este a lo mejor lo conocéis alguno de vosotros pero este es Joe Satriani es uno de los guitarristas más más famosos para bueno por los que tocamos la guitarra y este tipo de cosas y alguien le preguntó oye Joe ¿tú podrías tocar lo que tocas normalmente con una guitarra china que cuesta 60 euros? y Joe dijo pues vamos a ver no es exactamente lo mismo pero eso le va a sufrir mucho ¿no? a mí toda la gente que me pregunta sobre temas de tecnología les digo siempre lo mismo mira vamos a aprender primero a tocar vamos a aprender realmente la estrategia vamos a entender realmente que es lo que necesita esta compañía y después ya pensamos en que nos compramos en términos de herramientas muchas gracias por vuestro tiempo bueno genial genial bueno super interesante así que bueno espero que os haya gustado también a vosotros tanto como a mí muchísimas gracias la verdad es que son ideas super valiosas vamos a continuar ¿no? para que nos hables de esto del orquestamiento ya que has empezado con la música y vamos a dar paso también al resto de ponentes y en un momento seguimos si ya es un buen estado como queráis y en este debate bueno queremos daros también paso a todos los que habéis estado participando aquí atentamente en el evento y bueno si los ponentes se han quedado con alguna cosa que quieran contar más desde luego vamos a aprovechar este momento ya que tenemos tiempo hablábamos con Javier del tema de la orquestación que no lo ha dado mucho desarrollo pero creo que también puede ser un buen momento y así aprovechamos porque creo que sobre todo en relación con el ODS 17 del que vamos a seguir trabajando bueno de hecho digamos que este observatorio donde lo deberíamos encajar es en el ODS 17 por el ámbito de que nos hemos juntado mucha gente para colaborar y queremos que siga habiendo cada vez más gente al respecto entonces eso de la orquestación es como podemos hacer que funcione esa colaboración entre gente muy diferente que tú decías y demás cuéntanos un poco a ver sobre orquestación podemos estar hablando una semana pero voy a intentar voy a intentar aunque por ejemplo si he estado trabajando en temas de ODS se sabe perfectamente que es complicado poner en marcha muchos proyectos porque hay que poner de acuerdo a la población local al proveedor de tecnología al proveedor del dinero solamente lo que es poner en orquestación a un montón de gente es una skill que no se da por sí sola es un tema muy complicado es un tema muy difícil ¿alguno de vosotros ha visto por ejemplo la película de Ocean's Eleven o el equipo A para los que ya peinamos unas cuantas canas o algo por el estilo ese tema en el que se orquestan de manera automática el informático el de explosivos el contorsionista eso lo hacen como mágicamente ¿verdad? no, no es así necesitan un orquestador y un orquestador es un tema complicadísimo yo hablaba con Anke por ejemplo del libro del general Stanley McChrystal que ahora está muy de moda porque lo echaron a Afganistán y bueno aquello barro estará en esos lodos pero tiene un libro maravilloso que se llama Team of Teams o así como equipo de equipos donde él cuenta cómo capturaron a Bill Laden pero eso es el McGuffin eso es la excusa en realidad el libro va de cómo demonios pones de acuerdo a los Navy Seals a los boinas verdes a los comandos operativos gente que no se habla entre ellos gente que se llevan a matar gente que están todo el día con peleas de ego para trabajar en un objetivo común ¿vale? entonces todo lo que tiene que ver en la parte de orquestación todo lo que tiene que ver en la parte de problemas complejos requiere de un equipo orquestado de gente con talento muy diferencial y la orquestación nadie nos la enseña parece que se da sola ¿no? como insisto como lo que estábamos planteando como Notions 11 o como el equipo A todo va fenomenal porque todo el mundo sabe cuándo entrar todo el mundo sabe cuándo salir todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer nadie se pisa los callos y no hay ningún problema no, esa no es la situación normal esa no es la situación normal entonces si queremos resolver problemas de índole superior o sea si queremos por ejemplo ir en esa transición que hablaba Jimmy del turismo al siguiente nivel a la gestión integral del territorio del destino hay un montón de gente que se tiene que poner de acuerdo y esa gente no está preparada para ponerse de acuerdo con el resto de la gente está como la mayor parte de la gente intentando imponer su agenda entonces todo lo que es la parte de la orquestación en términos de resolución de problemática compleja y en términos de implantación que tiene que ver con el ODS es absolutamente crítico crítico y no es un tema sobre el que se hable ¿sabes lo que te quiero decir? tenemos ese tropo de que se da de manera espontánea o de que cualquiera de vosotros que haya estado en una reunión con más de cuatro personas sabe que no se da de manera espontánea ¿vale? normalmente el problema es que hay un macho alfa o hembra alfa que es la que impone un poco hay gente que se arretrae un poco más está el criterio ese del más pagado en la sala hay una serie de criterios de cosas que impiden realmente que se produzca el valor de toda la gente que hay ahí conjunta y yo personalmente creo que es imposible abordar problemas más complejos sin orquestar talento diverso nosotros nuestra experiencia que además tú dices bueno poner de acuerdo los hoteleros con los restaurantes con los de turismo activo con el de las hamacas dices eso ya es harto complicado pues combínalo tú con los agricultores con los pescadores con la sociedad y nuestra experiencia es que tiene que ser alguien de fuera alguien con una cierta reputación que que de alguna manera lo aplique desde un punto de vista bastante como te diría yo técnico sin esas cosas sin ese macho alfa que es que es hiper complicado pero cuando viene alguien de fuera la gente como que lo respeta un poco más hasta que te pierden el respeto eso no quiero ahí dura poco no es un tema que tienes que ir con mucho cuidado pero cuando es alguien de fuera que lo único que busca es el valor a todos y tienes esa capacidad de inteligencia emocional empatía pues creo que son habilidades como decías tú que faltan esa capacidad de empatizar inteligencia emocional cosa que no nos enseñan ni en las colegios ni en tu casa ni nada muy bien y aunque para o sea para todo esto que yo entiendo que lo de ese 17 o sea a mí me parece como que vale aquí tenéis 16 ODS pero ahora sí en el 17 que es vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo aparte de esta tenerlo esa necesidad de saber que es necesaria la orquestación esa inteligencia emocional para ponernos de acuerdo que otras cosas más podemos hacer para que esto funcione ay dios la gran pregunta ¿no? ¿cuánto y qué podemos hacer? a ver realmente escuchándoos y relacionándolo con el ODS 17 bueno pues alianzas y cooperación y colaborar por lo visto es otro reto que tenemos ahora mismo sobre la mesa ¿no? y a mí me fascina realmente ya os digo intento ver el mundo de esa manera me fascina el momento estamos en este momento en que tenemos las posibilidades estamos vislumbrando las soluciones pero aún no tenemos muy claro cómo hacerlo entre todos ¿no? y lo bueno es que sí que hay gente que tiene esa voluntad y entonces quizá ese aprovechamiento que dijiste tú o para mí uno de los primeros pasos bueno estamos nosotros vamos para allá ¿no? vamos a dar pasos vamos a dar esos ejemplos nuevos también de hacer las cosas de otra manera al final muy interesante ¿no? esa reflexión de esas narrativas que vemos en las películas cómo nos convertimos en ese bueno en esa película en esa narrativa nueva que la gente quiera escuchar y que parezca sexy ¿no? que tenga ese atractivo también que el atractivo no sea el selfie de Instagram yo lo he vivido este verano también y me volvía loca porque no va conmigo y digo esto es donde van todo el mundo pero claro el otro día también en un documental en un experimento súper interesante sobre consumo responsable en la televisión alemana decía que ay se me ha ido hacer las cosas más más atractivas ¿no? y ahí esa parte es la parte emocional cómo convertimos todos estos mensajes en algo emocional que nos llegue realmente que seamos capaces también cognitivamente a integrarlo y luego creo que es muy importante ¿no? ese satisfactor justamente que sea de más largo plazo que sea mucho más profundo Jimmy ¿no? que en el mindfulness evidentemente ahí es una de las partes que también debemos de integrar ¿no? tenemos a nuestro alrededor muchas cosas que debemos empezar para mí también a jugar vamos a jugar vamos a quitarle ese peso esa carga y vamos a dar ese paso simplemente es dar un paso ¿no? la creatividad cómo llevarla cómo integrarla cómo realmente que cada uno para mí es muy importante pueda vivir esa propia personalidad pero en ese grupo grande que ese grupo aguante a todos los que estamos pero y nos demos ese reconocimiento ¿no? yo creo que los machos alfa hembras alfa buscan el reconocimiento al final cómo podemos proporcionarle ese reconocimiento ¿no? para mí son muchos temas ya os digo yo estudio psicología al final porque digo muchas de las respuestas para mí pasan por allí pero los retos que tengo ahora mismo delante de mí es este mundo que tengo cómo lo enfrento bueno pues yo estoy súper happy ahora mismo con gente como vosotros ¿no? y cada uno que diga pues yo por aquí pues yo creo que esto ¿no? y vamos a ver cómo podemos eso crear ejemplos crear narrativas que sean interesantes y desde dentro ¿no? se hace mucha alusión a todo lo que es el tema de ONGs de voluntarios creo que tiene que estar integrado totalmente una empresa no tiene sentido que vayamos a coger el tiempo de fuera cuando dentro de las empresas se pueden hacer hacer muchas cosas e integrarlo en cada paso que demos ¿no? para mí es coges un ODS vale ODS 6 ¿no? agua y saneamiento ¿qué estoy haciendo aquí en esta empresa? ¿qué tengo que medir? ¿qué hace falta? bueno pues vamos a empezar y luego ver las conexiones con los otros ODS es que se hablan muchas posibilidades ¿no? y el de alianzas curiosamente no justamente oficialmente y eso lo digo siempre los ODS están configurados a nivel mundial el de ODS 17 es para apoyar a los países más vulnerables en realidad o sea ahí hay otro gran reto ¿no? por un lado vamos a entendernos nosotros luego vamos a ver cómo abrazamos a todos y también conseguimos colaborar Andandico sí muy interesante yo creo que podemos hacer bueno ahora os damos paso para vuestras preguntas pero me ha surgido un poco lo que una iniciativa de alianzas muy sencillas que se pueden hacer por ejemplo colaborando con las startups ¿no? pues una ONG que colabora con una de estas nuevas startups que evitan que se desperdicie comida que se tire comida de los restaurantes y los supermercados y como ellos ya tenían presupuesto para donar comida a familias en situación de desventaja bueno pues en lugar de irse a comprar la comida al supermercado pues llegan a un acuerdo con una de estas startups y digamos que matan dos pájaros de un tiro en el sentido de no lo tienen que hacer ellos ya lo está haciendo otro además lo hacemos con un fin solidario o sea que yo creo que hay muchas oportunidades así que con el tema del 6 que has comentado tú y el agua Luis toma nota a ver si ayudas a las empresas en su objetivo en el ODS 6 muy bien bueno pues vamos a daros paso si queréis aportar o hacer alguna pregunta para que podamos seguir debatiendo aquí ¿quién se anima? ¿alguna pregunta que queráis hacer? ¿algo que nos hayamos dejado sin comentar? venga adelante me ha resultado curioso cuando habéis comentado lo de la inversión que salió en el la sesión que hicimos en el observatorio con el tema de inversión y yo pregunté si estaría en discurso vosotros a que vuestras inversiones no fueran tan rentables que el sistema no tuviera rentable pero no tan rentable a lo mejor por el hecho de que generara un impacto positivo en el caso de la Lone por ejemplo no sé lo del rojo pero no sé si la Lone ha dejado de ser rentable o simplemente que a lo mejor no cumplió las expectativas de los inversores y por eso se cargaron al CEO es para todos la pregunta yo creo que que si nos ¿cómo era tu nombre? perdón no lo he presentado José 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 es que no te oyen los millones de espectadores que están ahora en Youtube han dicho oye que pregunta José lo que pregunta José si estaríamos dispuestos y corrígeme si no es así a que si invertimos dinero en las empresas que el rendimiento económico fuera menor a cambio de la sostenibilidad lo he entendido bien de impacto positivo vale yo creo que desgraciadamente y permitirme tenemos mucho empresario empresario dinosaurio que todavía no ha hecho ese click que nos comentabas entonces yo lo que te diría es entiendo que tú vendes algo que las empresas pueden ofrecer o algo o qué porque es que no en general es su inquietud ya salió en el think tank él participó él está bueno llevando todo lo que es sustainable startups ah vale entonces bueno yo creo que en el fondo todavía hay muy poca gente hablo del sector turístico porque es el sector que conozco que esté dispuesto a eso que dices tú porque sus parámetros de medir el éxito son diferentes es como cómo mides tú el éxito de un país pues hay países como Bután que lo miten de otra manera o que no tiene nada que ver cómo lo medimos en Europa entonces yo creo que hay un problema en qué es éxito y qué es beneficio entonces lo primero que tendrían que hacer las empresas es cambiar los parámetros para definir frente a unos accionistas qué es el beneficio y a partir de ahí cambiaría muchas cosas entonces en la cuenta de resultados hay aspectos que para mí faltan entonces yo creo que si tú me preguntas hoy a día de hoy la mayoría no lo principal es cumplir los objetivos porque si no después te despiden sobre todo si eres una empresa que estás en bolsa o tienen accionistas pero hay muy en turismo conozco muy pocas que yo es que voy a ir más allá yo es que voy a negar la mayor me parece una asunción precipitada pensar que por cumplir los ODS es inexorable que tengas un peor rendimiento económico y que no puedas trabajar con la parte de shareholders el CEO de Danone le mandan a paseo porque es que su problema es que se centraba única y exclusivamente en lo que tenía que ver del aspecto sostenible y de alguna manera parecía como que el negocio funcionaba solo mientras que en realidad lo que está ocurriendo es que compañías como Pastoret que por ejemplo está aplicando los ODS y le está pasando por la izquierda en muchísimos productos les está levantando un montón de mercado entonces el problema del CEO de Danone no es que fuera un cruzado de la causa y se lo cargan porque es un cruzado de la causa no, el problema del CEO de Danone es que puso todo a rojo en lugar de digamos de alguna manera trabajar ambos lados de la valla que es lo que yo estoy planteando o sea yo me niego por sistema a admitir que tú no puedes tener empresas rentables sin digamos de alguna manera ir por el camino oscuro por decir de algún modo yo siempre digo como esa zona del imperio contraataca que le pregunta Luke Skywalker a Yoda que si el lado oscuro es más poderoso dice no es más rápido es más atractivo pero no es más poderoso lo que ocurre es que todavía no hemos conseguido esos CEOs que estén al mismo nivel en término de replanteamiento estratégico de compañías como Danone que son compañías de un siglo que están enfrentadas a desafíos terribles y al mismo tiempo tener una conciencia social y al mismo tiempo ser capaces de trabajar la parte de los ODS entonces si planteamos digamos desde la pregunta que si tú haces las cosas bien por narices vas a ganar menos como si fuera un poco decir oye mira es que estamos hablando de las empresas nazis en la segunda guerra mundial que muchas de ellas consiguieron un montón de dinero porque tenían mano de obra esclava es que yo personalmente creo que ya estamos enmarcando la discusión en un sitio que no es que no es correcto yo lo que creo es que todavía no hay ejecutivos que manejen igual la mano derecha que la mano izquierda y normalmente los ejecutivos normales manejan mejor la mano derecha con lo cual están siendo castigados por los consumidores y casualmente el ejecutivo de Danone manejaba mejor la mano izquierda pero lo que estamos buscando es gente que tenga un cierto equilibrio entre ambas cosas y yo creo que hay hueco para ese nuevo tipo de CEOs y de ejecutivos que como dice Jimmy no crecen en los árboles no están no te los encuentras así todos los días mira yo es una cosa que y estoy muy de acuerdo con eso de que puedes hacer viable una empresa con los ODE os voy a poner tres casos en un hotel que es el que conozco más cuando tú llegas al hotel y te piden que uses la toalla una semana y no que te la cambien cada día eso que es para mí son dos cosas primero ahorro de costes porque la toalla no la lavas y segundo que tiene un impacto positivo porque hay menos impacto entonces eso ya es una manera de ganar dinero de alguna manera lo que mosqueas que después veas que el hotelero con lo que ha ganado no haga nada en positivo pero oye no es que te gastes todo pero una parte haz algo comunícalo entonces igual pasa con la tú decías los habéis ido a un buffet y te dicen no por favor solo consuma lo que vaya a comer eso que es que no quiere que yo me engorde o que no quiere que gaste más y es otra vez ahorro de costes a como está la electricidad hoy un hotel que un cliente deje la luz encendida o apagada le puede generar un coste mucho mayor entonces si os dais cuenta todo tiene un impacto en costes y eso es beneficio si yo gasto menos luz en casa ahorraré más y pondré el problema cuál es el problema es que esto es si yo no hago algo con ese dinero que me ahorro eso se llama greenwashing ponme un cartelito que me coma el coco y decir no por favor usted sabe cuántos miles de yo que sé que ponen unos textos ahí que llevan 20 años ahí entonces ostras se comunica se creativo apoya una apoya a Tahiti aguas haz algo con ese dinero que te ahorras al menos lávate la cara frente al cliente no cargues el concepto de sostenibilidad en tus clientes y creo que hay o en tus proveedores es decir creo que hay es ese cambio de mentalidad que necesitamos yo digo de empresario a empresenial y siempre digo que eso esas transformaciones no las pueden hacer los empresarios analógicos todos los empresarios que hoy toman las decisiones tienen una mentalidad analógica para hacer algo tecnológico estamos aquí en una empresa potente tecnológica pero es difícil que haya un cambio en la empresa cuando el señor como yo empezó a ver la tele en blanco y negro por cerrar esto un segundo al estudio que he planteado en la presentación del consumidor coherente ahí te dice que el consumidor no tiene ningún problema si lo que tienes es avidez de lucro si lo que tienes es una ansia exagerada de ganar por encima de lo que pueden considerar como un beneficio la gente no tiene ningún problema hay una compañía de leche que se llama quien es el patrón en Francia que le dijo a su gente que impusiera cual era el dinero que querían pagar por el listo de leche y resultó ser 2 o 3 céntimos por encima del precio medio que había en el mercado o sea lo que no puedes hacer es lo que dice 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 lo que no puedes hacer es tomarle el pelo a la gente lo que no puedes hacer es ser un sepulcro blanqueado y lo que no puedes hacer es tener un ansia desaforada de lucro más allá de lo que es porque la gente entiende perfectamente volvemos a lo que hablábamos de que el capitalismo hosteado funciona la gente entiende perfectamente que tú puedas ganarte tu dinero que tengas tu beneficio lo que no entiende es que seas y yo también para justamente ese marco de referencia que estabas dando Javier ¿por qué creemos que tenemos que renunciar a una rentabilidad a lo mejor sí, sí no ya Javier lo que nos dice es que no se trata de no ganar sino de oye de reducir un poco es en parte y es lo que decías tú oye no comparte un poquito no seas tan egoísta que tú lo quieras quedar tú además si seguimos así poco te va a servir yo no pienso en nosotros porque aquí más o menos todos pero había una una tribu en Mongolia que ellos cada vez que el consejo tenía que tomar una decisión decía esto cómo afectará a las próximas siete generaciones y si afectaba negativamente decía no hay que buscar otra solución vamos a seguir hablando entonces esto es lo que cada empresa tendría que un poco que pensar oye cómo va a afectar esto y a partir de ahí como decía Anke también oye pongámonos a hacer cosas da igual mirar los objetivos de desarrollo sostenible vienen del año 2000 de los ocho objetivos del milenio alguien se enteró de los ocho objetivos del milenio yo quiero reconocer que ahora el marketing es un poco mejor porque tú preguntas ¿sabes que antes de los 17 había 8 del año 2000 y yo creo que como llegamos al 2015 hicimos muy poco ahora vamos a meter más y más colores a ver si el marketing funciona pero venimos de mucho tiempo atrás yo creo que es hora de pasar yo creo que es el claro el segundo testeo que tenemos ahora los ODS ahora después del 2030 vamos a ver ahí ya hemos aprendido más y a ver qué más podemos hacer bueno yo creo esa era la idea hicieron todo ese análisis desde los ODM a los ODS cuáles eran las cosas que había que mejorar y ahí bueno ahí van y a ver qué más podemos hacer mira trae agua mira esa mongoleana no la sabía pero yo me sé una creo que es el centroamericano que decía que el tamarindo es un árbol que necesita 70 años para crecer y entonces hay una una frase allí que es el que planta tamarindos no ve tamarindos y es esa idea de que oye que es que de verdad que es que hay otra generación después de vosotros sabes que no no se acaba el mundo con vosotros no no es aquello de después de mí el diluvio yo lo primero de todo felicitarte a ti Javier Martín y a Singular por el evento porque me parece magnífico 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 bueno aparte de eso hacer una pregunta muy concreta habéis dicho antes que la sociedad española transversalmente a géneros a edades etcétera había pasado un 25 o un 50% de concienciación o algo así exactamente no recuerdo el concepto pero de concienciación sobre estos objetivos de desarrollo sostenible y en concreto pues a determinadas otras cosas que he comentado y mi pregunta era si tenéis datos de las empresas del mundo de la empresa o sea hay empresas que si estamos en los ODS de la ONU pero no todas las empresas están lógicamente tenéis datos de si es un 10 un 20 un 50 para ser más precisos vale para ser más precisos lo que había pasado del 25 al 50 y el concepto del que estábamos hablando era capacidad de castigar o premiar a las compañías dependiendo de como con tu consumo con tu consumo en base a las prácticas que tuvieran vale ese es exactamente y el estudio está centrado fundamentalmente en consumidor final pero me parecería fascinante no tenemos datos sobre lo que era la parte de empresa pero es que es un tema sociológico es lo que te he hablado antes del sidegeist la empresa puede mirar para otro lado si le apetece pero el sustrato de la ola está ahí la puedes ignorar pero es bajo tu responsabilidad en datos solo te puedo decir por el CSIC creo que del año pasado el 30% de la población española conoce los ODS y luego claro siempre los datos alrededor de los ODS vienen de la red del pacto mundial y ahí claro tienen más información entonces ese número realmente que te diga el 70% de empresas los conocen bueno está bastante sesgado porque vienen de ese círculo entonces no podría decirte al respecto pero sí estoy de acuerdo también ese zeitgeist ahí puedo hablar en el Eman ahora pues nada seguimos afecta a todos al final y las decisiones bueno en cada sitio las tienen que tomar las personas que están ahí hola que tal Javier Oliete soy optimista obsesivo y es difícil muchas veces en este país serlo muchas veces ves que la tendencia no te anima me ha gustado una de las slides de Javier y luego también la colección con Jimmy pues que parece ser que los ODS sí que puede ser una de las grandes palancas que puedan cambiar también el comportamiento de las empresas y de los usuarios y de los consumidores hemos perdido otras muchas hemos perdido la digitalización la digitalización fue una palanca que claramente dominó Estados Unidos que obviamente China y Asia se subieron y que entonces mi pregunta es acerca de ¿creéis que España tiene una gran oportunidad con esta palanca? Como sabrán que nosotros trabajamos en la 6 hay grandes empresas de agua gestoras de agua a nivel mundial somos una potencia pero también fuimos una potencia en la energía solar y cambiamos las normas y las leyes y también surgió otro problema somos una gran potencia a nivel mundial en turismo pero hemos visto que hay otro turismo posible que trae más valor y menos volumen estamos obsesionados con 86 millones a ver si volvemos a hacer el récord y a lo mejor es un momento para parar oye que a lo mejor no tenemos que volver al mismo punto de inicio ¿no? ¿creéis que como país tenemos una oportunidad y que esto va a ser también un cambio también para nuestra sociedad? A ver es que esto me pone como un toro de lidia en España tenemos un problema en general con el valor añadido o sea nos gusta atraer 86 millones de personas pero no miramos por ejemplo el turismo de Costa Rica que lo mencionabas tú que está totalmente controlado controlado los números y la gente que va allí vuelve flipando exportamos vino a granel porque luego lo vende Italia con mejor marketing que nosotros exportamos aceite a granel que luego vende Italia mejor que nosotros tenemos unos productos que nos vuelan la cabeza que no somos capaces de tenemos una oportunidad si es en ese término tal y como lo has planteado tenemos una oportunidad cósmica porque además geoestratégicamente estamos en un sitio absolutamente envidiable pero nuestro track record es un poco desolador vamos a dejarlo ahí bueno en turismo yo creo que generalizar sería frívolo y no atender a la realidad hay gente que está haciendo cosas hay movimientos importantes no sé si conocéis el propio grupo Vocento es uno de los grupos de comunicación más importantes ha creado un concepto que es Turium y quiere pasar de la calidad a la excelencia el problema que tenemos en España en cuanto al turismo yo os lo hice alguien que ha desarrollado normas de calidad y he trabajado para el ICTE que es el instituto para la calidad turística española es que llevamos 30 años que hemos desarrollado el turismo el producto turismo con el concepto de calidad bajo unas normas y eso significa que hemos estandarizado la manera de gestionarlas las normas de calidad te dicen lo que tienes que hacer cómo tienes que contestar al teléfono cómo tiene que estar el buffet entonces durante 30 años a los trabajadores a los gestores no pienses cumple lo que dice la norma porque además dentro de X meses vendrá un señor que es el auditor que nos va a suspender o aprobar y como no suspenda se va a liar entonces como tú 30 años después dices no ahora hay que ser innovador hay que ser creativo hay que ser diferente hay que aportar valor añadido pero si yo llevo 30 años haciendo lo que dice el manual es como cómo le cambias tú la mentalidad a esa persona y ese es uno de los grandes retos pero curiosamente la calidad tiene un concepto que es la mejora continua que nadie utiliza y para mí esa es la excelencia cuando tú unes y hay algo que no estoy muy de acuerdo no es que no esté de acuerdo pero creo que hay un nivel superior que es que la estrategia se la merienda la cultura la cultura empresarial y él dice se la desayuna yo digo la merienda que es exacto él dice que se la desayuna pero yo nosotros somos de la merienda yo era de salir del cole con pan y chocolate de la merienda de pan y chocolate o el bollicao o eso entonces yo creo que ese es el problema que no tenemos una cultura de la innovación no tenemos una yo le llamo ya no de la innovación sino una cultura human centric estamos muy centrados en el customer centric pero ¿quién da servicio en el sector turístico? las personas entonces si nos olvidamos del cliente interno no vamos a conseguir nunca esta excelencia por lo tanto yo creo que es un problema de cultura empresarial en el sector y hay mucha gente que está haciendo cosas pero es un tanto por ciento tan pequeño que le cuesta mucho llegar y tratar bien a tus empleados o tus clientes internos ya lo dice Larry Page de Google pero yo siempre digo que además te hará ganar más dinero pero la gente no lo pilla es curioso en el sector turístico la gente no lo pilla va al revés lo que decías tú a reducir costes voy a poner robots para quitarme estos camareros que se quejan que tienen días libres y encima se cansan como pasó con el buffet el buffet que fue pasar de tener 40 camareros en el restaurante a tener 10 gestión de costes lo de la toalla la electricidad entonces esa mentalidad es la que si cambiáramos eso te digo yo que la potencia sería exponencial pero no nos hacen mucho caso a los que hablamos de esto como veis vamos a ir terminando entonces muchísimas gracias a todos los que habéis participado presencialmente también por las preguntas a los ponentes Javier, Anke, Jimmy bueno como decía Manuel ha sido genial y desde bueno yo desde luego estoy muy contento de que hayamos podido hacer este trabajo conjuntamente espero que que no se quede aquí que es lo más importante os convocamos os invitamos al hackatón que vamos a hacer a final de mes y a que sigáis atento a todo lo que vamos publicando en Futurizable en Singular así que nada más solo un aplauso para los ponentes y muchas gracias para todos